Hola a todos, vamos a hablar de pronunciación. La palabra empíric o empírico quiere decir el conocimiento que llega por medio de la experiencia, es decir, lo que usted va escuchando de su docente, de las canciones que escucha y de las personas con quien interactúa. Por ejemplo, sabemos clásicamente que la combinación de letras PH se pronuncia como una F, tal como lo vemos en las palabras fobia, alfabet y teléfono. La L a su vez se pronunciará al final de las palabras como on, en el caso de palabras como table, que es mesa, apple, que es manzana, nunca pronuncie apple, es una desinencia campesina en el sur de los Estados Unidos, people, que es gente o personas, y double, que es doble, tal como tenemos en el alfabeto W, double R, double S, whatever. Theoric, theoric. La pronunciación teórica me habla de símbolos que se ubican en el International Phonetic Alphabet, alfabeto fonético internacional, es el acrónimo. Ubíquese mucho con esta palabra, relaciones ya con ella, acronym, que un acrónimo es la forma más breve de escribir algo. TH es uno de los sonidos más complejos en el idioma inglés, ya que no existe en español. Usted va a ubicar su lengua entre los dientes, es inchorgenta, tal como aparece en esta ilustración. Y vamos a tener dos símbolos, uno del alfabeto cirílico y otro del alfabeto griego. Entonces la palabra gracias se pronuncia thanks, ubica su lengua entre los dientes y hace un soplido, thanks. Y cuando ve la palabra luego o entonces, then, con una vibración. Estos símbolos los va a ubicar en diccionarios especializados, yo le sugiero que compre el Longman, el Oxford o el Cambridge. Y finalmente tenemos la pronunciación técnica. Usted ve aquí estas dos boquitas, una despega los dientes para pronunciar la palabra zapatos. Se hace shus con los dientes separados, shus. Shus, y este es el símbolo, un sigma. Mientras que acá los dientes están pegados, shus, y ejercen más presión. Esa es la lección de la pronunciación. Tres enfoques de ella tenemos en Global World.